Gracias por estar aquí con nosotros en un episodio más de su segmento en camino al sexto esperando que tengan un fantástico día y en el episodio de hoy vamos a hablar de una narrativa sumamente extraña en relación a Brock Purdy desde que Brock Purdy llegó a la NFL muchos analistas expertos lo han comparado con Joe Montana no solamente porque los dos corebacks son corebacks de los 49 bueno en el caso de Joe Montana fue coreback de nuestros 49 sin embargo ahora la narrativa la comparación ha cambiado drásticamente después de este último partido en contra de los leones de Detroit y ahora están hablando de Brock Purdy ser más parecido a Steve Young o a Jeff García obviamente estos últimos dos corebacks que fueron corebacks de nuestros 49 tienen características completamente diferentes a las que tiene Brock Purdy actualmente sin embargo hay una similitud estos tres corebacks son expertos en scrambling que significa esto que pueden moverse en la bolsa de protección que pueden hacer slide en la bolsa de protección pueden subir en la bolsa de protección pueden salir en rollout fuera de la bolsa de protección extender la jugada hacer la jugada grande una vez que la jugada inicial está rota estos tres jugadores tienen esas características otra característica que tenían tanto Steve Young como Jeff García es que podían correr con el balón sumamente bien y en este partido Brock Purdy nos demostró que también puede correr con el balón puede generar yardas corriendo con el balón sin embargo creo que son completamente diferentes estos tres jugadores sabemos que Brock Purdy tiene una característica también similar a la de Joe Montana un jugador sumamente calmado tranquilo tranquilo en el campo de juego que es sumamente cerebral que va por sus objetivos que tiene una muy buena visión de campo que selecciona sus objetivos y que tira pases con suma precisión en el caso de Steve Young también era un coreback sumamente preciso durante muchas temporadas fue el número uno en el porcentaje de pases completados también fue uno de los mejores corebacks hablando del QB rating así es que sumamente similares en esas características en el caso de Jeff García bueno también un jugador que podía salir de la bolsa de protección extender la jugada encontrar su objetivo en el campo de juego y tirar con cierta precisión definitivamente Jeff García no era tan preciso como lo fue Steve Young y como lo es Brock Purdy actualmente pero muy interesante que después de solamente un partido ya todos los medios de comunicación están hablando de que Brock Purdy es un jugador muchísimo más similar a Steve Young o a Jeff García de lo que fue Joe Montana ahora después de hablar de esta narrativa crónica que tienen los medios de comunicación trataré de hacer una interpretación de todos estos comentarios y de por qué a Brock Purdy se le trata de comparar con muchos otros jugadores otro jugador al cual también Brock Purdy ha sido comparado es a Drew Brees que si bien no era el coreback más grande más fuerte con el mejor brazo son jugadores excelentemente buenos y que tiran pases con muchísima precisión que tienen una gran visión de campo de juego así es que esta es mi interpretación no hemos visto hasta ahorita en la historia de la NFL un coreback que haya sido drafteado en la última posición del draft que haya llegado a la NFL y que haya tenido tanto éxito temprano tanto éxito temprano sabemos que hay otros jugadores que han llegado a la NFL que no fueron drafteados y que se convirtieron en unos excelentes jugadores podríamos hablar de Tony Romo podríamos hablar de Kurt Warner incluso podríamos hablar de Jeff García sin embargo un jugador drafteado en la séptima ronda con la última selección del draft llegar y tener éxito como novato tener éxito en su segundo año llevar a su equipo al a la final de conferencia en su primer año como novato no haber iniciado esa temporada como titular en su segundo año ganar 12 partidos llegar a la conferencia a la conferencia a final de la conferencia nacional ganar el partido en los partidos de playoff jugar extremadamente bien y ahora estar en el super bowl muchos analistas expertos no están preparados para ver un caso de este tipo y de la única forma que tratan de explicarlo es hacer una comparación con otros jugadores sin embargo creo que brock party es único ahora eso no lo hace mejor o peor que otros jugadores simple y sencillamente lo hace como lo comentamos único es un jugador que tiene una extraordinaria visión de campo de juego tiene una precisión increíble tiene movilidad puede generar jugadas después de una jugada rota puede extender la jugada pero también puede correr con el balón lo vimos muchos se sorprendieron en este partido en contra de los leones qué tan rápido es brock party corriendo con el balón muchos esperaban ver más similitud con drew brees corriendo con el balón que una similitud con steve young o jeff garcía eso sin duda alguna hizo a muchos comentaristas analistas insiders el tener otra perspectiva de brock party sin embargo lo repito brock party es único no creo que se compare con joe montana no creo que se compare con steve young o jeff garcía es completamente diferente y es por eso que como lo comenté muchos no pueden aceptar que brock party sea tan único jugador en la nfl debe de haber un comparativo debe de haber un punto de partida para poder entender a este jugador otro punto sumamente importante a mencionar en relación a la evaluación de brock party que hacen en los medios de comunicación muchos son ex jugadores que jugaron hace 10 años hace 20 años y tienen una mentalidad totalmente diferente a lo que es un coreback moderno anteriormente hace un par de años los corebacks drafteados los novatos tendrían que estar al menos en la banca un par de años para poder ganarse su titularidad ahora en la nfl que la modalidad es ganar ya los corebacks novatos tienen que estar en el campo de juego inmediatamente especialmente si fuiste drafteado en la ronda número 1 de la ronda número 2 incluso en la ronda número 3 hemos tenido casos en los cuales los corebacks como dac prescott como russell wilson que no fueron drafteados en las primeras dos rondas y tienen éxito al inicio de su carrera bueno todos hablan que es un súper estrella sin embargo si eres drafteado en la séptima ronda con la última posición bueno es más que una sorpresa que vayas a tener éxito en la nfl especialmente como coreback así es que esta es mi interpretación del por qué muchos comentaristas analistas expertos insiders como quieran llamarles deben de tener un punto de comparación de brock purdy ya que aún no pueden entender que brock purdy efectivamente es un jugador único que ha tenido muchísimo éxito al inicio de su carrera y que esperemos esperemos toco madera que continúe no solamente teniendo este éxito sino que también tenga muchísimo más éxito en su futuro me gustaría saber tu opinión en relación a este tema si efectivamente debemos de tener un punto de comparación ya que sabemos la nfl es un sistema de copycat es decir si un equipo tiene éxito haciendo algo específico inmediatamente los otros equipos empiezan a copiarlo en ese caso muchos tendrían que estar copiando lo que brock purdy ha hecho o buscar a un coreback similar a brock purdy que si bien no tiene los mejores atributos físicos en relación a procesión de información visión de campo precisión es uno de los mejores y bueno muchísimas gracias de nueva cuenta no olviden suscribirse darnos un like darle clic a esa campanita de notificaciones y no se pierdan los próximos episodios de su podcast de red and go all Niners